¡Hola! Saludos a todos chicos. ¿Cómo estáis? Aquí señor extemporáneo, extempo de Armello de nuevo en el canal. ¿Cómo estáis? Vamos a jugar el último episodio de Bandiclán. Vamos a jugar con Scarlet, el personaje del Bandiclán que quedaba por jugar. Un revolucionaria, Scarlet. La habilidad de héroe es robar un seguidor cada vez que liberamos un asentamiento aterrorizado. Por lo tanto, habrá que usar muchas cartas de triquiñuelas para aterrorizar asentamientos. Quiero una configuración un poco especial, porque en la anterior partida he tenido problemas con Amber. Me ha dado muchos problemas. Ya sabéis que Scarlet es una bandida y se asalta comerciantes. Amber es una comerciante y quiero enfrentarme a ella, pero con una configuración especial. No quiero, por ejemplo, esto no lo quiero, jugar con mis compañeros de banda, de banda de ladrones. Y no quiero jugar contra Amber y bueno, los dos. El resto puede estar de comparsa. Y en cuanto a los anillos, ¿podría elegir este de ganar como lo que hice con el tejón? Creo que fue bien, porque así, si te gustan muchas cartas de triquiñuelas, me viene a tener dinero. Y también algo más de ingenio para tener más cartas. Espero que alguna de ellas me permita, pues eso, me permita aterrorizar asentamientos y luego liberarlos. Y de esa forma ganar seguidores. Ya sabéis que las cartas de seguidores son raras. Las cartas de seguidores son raras de obtener porque o bien se obtienen en mazmorras, explorándolas. Y eso hay muy pocas oportunidades de que salga así. Buena suerte, héroes. O bien, se obtienen, pues, de misiones. Y eso tampoco es muy habitual. Entonces, lo que vamos a hacer es ver qué misiones. Bien, por ejemplo, aquí tenéis una seguidora, Maestra Espía. Pero no tengo mucho espíritu para ir a por Maestra Espía. Podría ser interesante. La logística es interesante. La información está bien para saber luego dónde se van a mover el resto de jugadores. del tablero, pero voy a ir a por el objeto. Además, tengo bastante lucha. Creo que ya me podría empezar a equipar cosas. Guanteletes de saqueador. Más una de espada y más una de escudo en batalla, pero mañana de putrefacción. Me quiero corromper tan pronto. Sí, porque de todas formas... A lo mejor... No me voy a cerrar a ningún tipo de victoria. Sea por putrefacito. La antorcha. La antorcha como la de Darkest Danger. Si además el texto pone... Cojo la antorcha, ancestro. O antepasado o algo. ¿Qué estaba yo pensando? Sí, que no me voy a cerrar a ningún tipo de victoria. Con Scarlet. Que eso fue un error que cometí en la anterior partida con Horace. Que intenté ir a derrotar al rey. Y a veces la situación no está propicia para eso. Podría haber ganado por prestigio. Me di cuenta luego viendo el vídeo en varias ocasiones. En cualquier caso, con Scarlet voy a intentar ser oportunista. Si me sube mucho la putrefacción, iremos a por victoria de putrefacción. Si puedo entrar en palacio haciendo todas las misiones, o alguien entra y puedo entrar yo y tengo alta la lucha, pues voy al palacio. Si lo que toca es que me están cayendo muchas piedras espirituales, pues intentaremos purificar al rey. Aunque esa es la que menos me convence con Scarlet. Así que, ya sabéis, una forma muy interesante de jugar a Scarlet es, si hay muchos flagelos, esperar a que los flagelos vayan a un poblado. Porque tienen tendencia a ir a un poblado, derrotar a ese flagelo, o expulsarlo, como sea. Matarlo a distancia con magias, aunque no me la he configurado para que usen muchas magias. Pero bueno, derrotar a ese flagelo, liberar a ese poblado, y ya completar el roster de seguidores. Eso puede ser muy buena opción. Incluso podemos cambiar de seguidores con Scarlet, es una cosa que se hace más sencillo que con otros personajes. Trampa oculta, la podría dejar en la montaña, que no me interesa mucho. Pero la voy a dejar aquí, por si se me acerca el oso. Que no me preocupa mucho, pero bueno, así le tengo un poquito distraído. No me llega hasta allá. Precisamente, el primer enfrentamiento con Amber, que no sabía que estaba en el bosque. Tengo yo más objetos que ella ahora, aunque nos hemos emboscado mutuamente, tengo yo... Y además es un buen objeto, los guanteletes de saqueador. Tampoco tengo por qué acabar corrupta... Tampoco tiene por qué acabar corrupta Scarlet. Por cierto, la zorra, Scarlet, va a derrotar a la coneja. En el momento no. A la coneja Amber. Pero ya sabéis que los zorros y los conejos... ¿Quién tiene la ventaja en esa pelea? Entre zorros y conejos. Pues, 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 quemo alguna carta. Ella está quemando cartas. Podría quemar estafadores. No es ninguna tontería, así la igualo. Además tengo más dados. Ambas, tanto Scarlet como Amber, tienen ventaja por el día. Pero, con ventaja o sin hecha... Scarlet ha ganado la mano. Y voy subiendo el prestigio. Como dije en otra partida, chicos, aunque estemos jugando como un bandido... Ser líder de prestigio puede venirnos muy bien para controlar el flujo de la partida. De hecho, antes he jugado una con Scarlet. No la he subido, porque ha sido horrorosa. Porque Amber, precisamente Amber, ha ganado las cuatro piedras espirituales rapidísimo. No sé cómo lo ha hecho. Y entonces he tenido que estar más pendiente de que no entrara a palacio que otra cosa. Y al final ha entrado a palacio. Porque yo estaba haciéndome la misma build sin muchas magias. Bueno, ya sabes, jefe de prestigio. Líder de prestigio. Entonces, ¿qué es? ¿Apoyar los impuestos? Hombre, me sabe mal como bandido revolucionario apoyar impuestos. Pero bueno, en fin. Es lo que hay. La otra me convenció aún menos. Pues estaba diciendo eso. Que con Amber, en la anterior partida... Es que a veces es la suerte. Ha tenido la suerte de eso. De pillar las cuatro piedras enseguida. Y ya había que estar... Más que a tu partida, tenías que evitar que ella hiciera. Que Amber hiciera su partida. Esto... Supongo que en una partida multijugadora... He jugado alguna, ya os lo dije. Lo que pasa es que no las subo porque... Pues es que... Se alargan más de la hora. Aquí a lo mejor podemos estar cuarenta y pico minutos, cincuenta. Pues en las multijugador se alargan porque la gente se piensa mucho más. Las jugadas. Germo emplumado está bien. Estafadores otra vez. Lo bueno que tienen las cartas de... Aunque estafadores no es gran cosa. Lo bueno que tienen es que son una espada. Y eso... A la hora de combate directo está muy bien tener... Bueno, un poquito de dinero. Y esto está bien también para... Bueno, ganar un poquito de ventaja de prestigio permanente. Y también un escudo que nos mire mal. Aunque me gustaría que me salieran otras cartas de objetos... Más... Que pegaran más con... Pues toque vista tan buena. Desde arriba. Eso, me gustaría que salieran otros objetos... Que pegaran más con... Con Scarlet. Es una vista cenital. Nunca había puesto esta vista en un vídeo. A lo mejor se ve mejor... De esta forma lo que están haciendo. Pero lo que pasa es que es menos... Menos detallado. Por el líder de prestigio. Bueno, pues mata a la fuerza. Entonces tiene que tener más de cinco de prestigio. O sea, habrá que... Vigilar. No quiero perder... El líder de prestigio. Finales chicos, de todas formas. Han puesto antes de moverse... Han puesto el GOR. Creo que ha sido GOR. No sé. Un muro de espinas alrededor del lugar donde tengo la misión. Puff, no está mal. Además hay un peligro en el pueblo. Por fortuna, Pacto de Aliados está contando... Que se lo he puesto hace mucho tiempo. Y cada vez, cada turno... Me da uno de prestigio. Y eso está muy bien. Mientras GOR no muera o yo no muera... Seguirá funcionando lo de Pacto de Aliados. Las cartas de Triquiñuelas están muy bien para eso. Para ganar victorias por prestigio. Para ganar... También incluso victorias... Victorias con piedra espiritual. Porque puedes... Roba dos cartas. Tendría que quemar alguna, ¿no? Quemar de estafadores. Bueno, vamos a probar la suerte. Mala suerte. Lo mejor es que me haya quitado sed de sangre. La estafadora es menos. Bueno, al menos me ha dejado imaginar el espejo... Que está muy bien. Vale, ahora estoy en invisibilidad. Me voy a dar a esta carta. No sabía que estaba... Hombre, sí que lo podía saber. Porque me ha visto moverme antes. Pero por lo menos la embosco. Al moverse... No tenía otro sitio donde moverse, por otro lado. Así que... O por lo menos... No sé qué ha pensado el bot. Yo tengo bastante más ventaja que a ver. Vale, la vamos... Dañando poco a poco. Y lo de imagen en el espejo está muy bien, como veis. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Es como... La dejamos, veis, siempre con un dado. Que ya nos quita otro. Pero... Funciona muy bien. Suena muy bien. Yo creo que con esto ya, sí. Conejo, ven. Conejo, sucumbe. Ante el zorro. O la zorra. La zorra Scarlet. Pues a mí me... Me mola... El diseño de Scarlet, la verdad. El personaje. Además es... Aunque veis que... Tanto Zossa como Amber como... Como Scarlet son chicas. Yo creo que están diseñadas un poquito con... Con lógica. Porque al fin y al cabo... Son chicas, mamíferos. Pero no... Pasa como muchas veces. Que diseñan mamíferos chicas. Y tienen los atributos femeninos muy marcados. Aquí respetan lo que son sus especies animales. Que no... Cuando habéis visto un conejo... Con... Una coneja o... Con sujetador. Nunca, ¿no? Que le haga falta. Jamás. Si hubiera elefantes, todavía. Bueno... Después de esta clase de biografía... Vamos a ver qué hacen estos. Vale. Ahora tengo... Puedo llenarme la mano de nuevo. Ah, perfecto. Otra imagen en el espejo. Que es muy buena carta. La daga envenenada pega con un bandido... Pero no es tan buena. Pero bueno. Y soborno... Si tiene seguidores... Que creo que no. No estaría mal. A ver. ¿Dónde habría que moverse? ¿Dónde habría que moverse? Adivinación. Ahí... Es una ventisca. Bueno. No es muy... Pero me hace daño. Hay que tener cuidado. Y terminaría mi turno. Voy a cambiármela. Sí. Yo creo que voy a ponerme daga envenenada... En vez de... En vez de la antorcha. Vale. La barda de la liebre... En principio... Vale. En principio... En principio va bien. Vamos a ver... Vamos a ver a qué hacen el resto de gente. Porque estamos todos en sigilo. Por decreto de Gorr. ¿Veis también que he visto soborno y... Apareció el número en azul. Eso es que hay un descuento. Los descuentos de dinero es porque tengo más poblados. Eso funciona también... Es un poquito interesante porque funciona eso con las cartas de... Con las de engaño. Funciona eso. Cuantos más poblados se tienen, más descuentos hay. En el dinero. Más alto es el descuento. Y eso está muy muy bien. Porque puedes usar cartas de... De engaño sin problemas. Y las cartas de engaño lo bueno que tienen también es que hay muy pocas... De putrefacción. ¡Espera la noche! Pero sobre todo son... Son de... De lucha. Espadas. No hay muchas de escudo. Eso es cierto. Cartas de engaño. Hay alguna también. Son variadas, puedo decir. De Wild casi no hay... De Wild no hay ninguna. Eso no sé bien es cierto. De en soborno me refiero. En soborno, en engaño. Ritual del Wild. Eso no sé qué hace y no lo puedo ver de momento. Ahora lo voy a ver. Menos uno de salud por cada punto de putrefacción. Podría eliminar ese flagelo... Usando Ritual del Wild. Así no me tendría que enfrentar a él. Porque ahora estoy un poco corrupto y le daría dos dados. Porque ahora seguro que tiene más que yo. Sí. Perfecto. Y esa tampa la he puesto yo. Lo cual es triste. Creo que es la trampa que he puesto yo, sí. Creo, vamos. Bueno, a ver. Nunca se sabe. Pensaba que iba Midward por ahí. Tampoco es difícil. Es un... Nada más me puede ayudar. Quitándome cartas que no me sirven de mucho. Porque no tenía seguidores para usar esa. Así que... Y Scarlet ya puede conseguir seguidores fácilmente. Vale. Pues nada, vamos a entrar al poblado. Brunswick. Y otro peligro. Que bueno. Es robar un seguidor recluta. La carta precisamente la he quemado. Pero vamos. Que... No tengo ninguno. Así que... Bueno, yo no sé. Lo consigo. Ya me lo han dado. Me han dado alquimista. Voy a intentar conseguir la coraza. ¿No? Entras en un asentamiento y te das cuenta que el promedio es una treta. El varón ha ordenado tu muerte. Mato a los guardias y luego al varón. O lo intento por lo menos. Y me dan la armadura de corazón de león. O huyo. Soldado que huye pelea de nuevo. Vamos a intentar ir por la armadura. Solo tengo un 40% pero... Vamos a intentarlo. Mala suerte. Pero me quico esto. Que está muy bien. Normalmente... Antes era distinto. Pero ahora las cartas de seguidores no... No cuesta nada equipárselas. Antes sí. Y por eso tener más dinero era necesario. Ahora no. Hasta donde yo sé. Vaya esto no... Esto no me lo esperaba. Pero bueno. Estoy yo más corrupto. Me da un dado. No tengo... No tengo putrefacción para quemar. Así que bueno. Zossa... Por lo menos la hemos emboscado. Pero... Si tiene una tirada buena que la está teniendo... Pues... Pues es lo que hay. Madre mía. Bueno. Asesino contra la... Contra bandido. Pues... Empate. Pero fijaos en el pacto de aliados. Que ha funcionado muy bien. Me ha dado mucho prestigio. Ahora tengo 11. A pesar de haber muerto... Ah, los cañones de mano están muy chulos. Y además con cuerpo. Tengo 5 de cuerpo. Tengo posibilidades. Vamos a ponerlos. Gora ha muerto. Nunca se va a reír. ¿Y qué será la ley de este día? Y el reino... Va a reír mi reír. Eso de otro. Si atraveso el asentamiento... Luego puedo ir a ellos... Y... Coger seguidores. Sin problema. Nada más... Es que sin problema. Bueno... Cuando haya guardia no, claro. Pero... Los guardias se moverán al amanecer. Hasta que llegue. Mercenarios... Mercenarios... Esta otra vez... Como veis... Regalo envenenado y prisa. Esta está muy chula. Eso está muy bien. La mayoría de cartas de engaño... Pues no hacen daño directo. Algunas sí. Pero... Tampoco mucho. No son como las magias... Que te meten un hechizazo... A lo mejor que te deja... Sin vida. Sobre todo... Los que afectan a putrefacción. Los que usan... Recursos como magia. Pero sí que... Hay muchas desvenenas. Bueno... Estas de objetos. La verdad. Hay bastantes de... Eso... De quitar dinero a la vez que quitan daño. Y eso está muy bien. O de ganar recursos. Como por ejemplo prestigio. Recursos sobre todo humanos. Se podría decir. Prestigio, dinero... Recursos... Terrenales. Recursos... Mundanos. Pero que está muy bien para ganar una partida. En una partida al fin y al cabo lo que queréis es ganar. Y si ganáis por prestigio... Es una victoria tan aceptable como cualquier otra. Porque al fin y al cabo el rey va a palmar. Y cuando palme pues vosotros sois rey. A ver... No hay por qué enfrentarse al rey directamente. De hecho a veces lo más inteligente es no hacerlo. O a veces no. Como la otra vez con... Con Horace que podía haberlo hecho. No sé si habría salido bien de todas formas. Pero sí que valo en la situación. Por ejemplo esto he quitado dos de salud. Es una de las cartas... Que sí que hacen daño directo. De... Me refiero de... De... Cartas de engaño. Vale. Pues... Vamos a terminar el turno. A ver si con un poquito de suerte el flagelo fuera de la ciudad. La aterrorizara. Y así... Puedo ir ganando seguidores. Por el día... Poca magia vamos a poder usar. Porque no tenemos apenas... Tenemos mucho genio pero poco espíritu. Y... Y bueno... La magia de Scarlet nos mía ya. Pues estamos a cero. Pero por la noche... Como tenemos tres... Por lo menos con tres de espíritu... Tres... Cuatro de espíritu... Podemos usar la mayoría de hechizos. No todos. Pero la mayoría de hechizos... Heroes. Por ejemplo... Prisa que es muy útil. Lo podremos usar al anochecer. Vale. Vamos a ver... Me lo voy a dar. Me gasto toda la magia. Pero no me importa. Y ahora sí que puedo usar regalo envenenado. Envenenar a la comerciante Amber. A la conejo. Si es que... La estamos haciendo la vida imposible. Y es nuestro objetivo. Porque antes me ha ganado. Ahí esta tipa... Pues... Purificando al rey. Es que ni siquiera ha tenido que enfrentarse a él. Lo ha purificado. Porque le han tocado las piedras espirituales. Y ala. Bueno. Podríamos intentar derrotar a este flagelo. Pero teniendo en cuenta que... Además del flagelo hay una trampa. Amber está al lado. Nos puede atacar. Y... Uff. Hombre. Podría sacar al seguidor. Antes de que Amber nos atacara. Pero es que también tendría que derrotar a... El flagelo que tiene ahora mismo más putrefactión. Vamos a atacar directamente a Amber. Yo creo que nos sale... Nos sale más a cuenta. Con alquimista nos han dado... Más dados. Esto... Sí. Lo voy a quemar. Vale. No está mal. Bueno. La verdad es que está mal. Porque no la matamos. Pero bueno. Nos queda un turno. Y es un poco por pasar... Por... Por... Ablandarla. Aunque no la matemos. Que podemos... A ver si... Con un poquito de suerte. Es que no... Si tuviéramos cartas de... Envenenamiento... Podríamos meterle más veneno aún. O sea... Cartas de estas de... El gusano. Es que no es... Que te salgan. Es que las tienes que quemar. O sea... Que la daga envenenada parece muy guay y todo eso. Pero no está... No lo es tanto. No lo es tanto. Las tienes que quemar. No es que te salgan. Si fuera que te saliera... Si que estaría muy bien esa carta. La daga envenenada. Pero no. Es que te salían dados. Con putrefacción. Pero no. Es que tienes que quemarlas. Bueno. Por lo menos está perdiendo ya... Vida. Me han metido cinco errantes. O sea... Le han quitado cartas. No sé si se quedaban muchas. El envenenamiento la verdad es que es un fastidio. Si te lo meten. Si, si. Si le tienes que mover. O tienes que huir. Como ha hecho Amber. Es un fastidio. Me he creado cansado de mi vieja declaración. Más una putrefacción a todos los héroes. Sí, por qué no. Así todos tendremos daño al amanecer. O sea, tendremos daño. Nos harán algo de daño al amanecer. Si alguien no se lo hace. Y nos igualamos todos. Yo de todas formas llevo por tres. Porque más da cuatro. Aunque esto me aleja de la victoria... Contra el rey. Por lucha. Si no consigo estar más corrupto que él. Al enfrentarme con él. Y eso solo pues matando... Bueno. Diciéndome matar por flagelos. Sobre todo. Pero... Si pasa con aquí. Que los guardias lo matan. Porque esto ha sido que lo ha dirigido a un sitio que no podía ir. Porque estaba yo en otro lugar. Al hacerle más daño al flagelo. Al flagelo... Al flagelo hacer menos daño que el guardia. Pues el guardia lo ha dirigido a un gallejo sin salida. Ey, esta orden es falsa. Está muy bien. Está muy bien. Es como la... Es como la habilidad heroica de... De... Pero gastando dinero, claro. Para usarlo. Vale. Esta no me la puedo permitir. Creo que voy a ir a... A la ubicación de la misión. Porque tengo muchos puntos. Y además puedo pillar de camino. Puedo pillar un seguidor aquí. Escudero. La próxima vez... Que te maten en batalla. El escudero muere por mí. Perfecto. Esto... El escudero lo que hace es que nos evita un fallo. Y eso está bien. Creo que perdemos la carta del escudero. Pero bueno. También es verdad que eso. Que... Que Scarlet puede ganar seguidores más fácilmente que otros. Podría usarlo en llamas. Pero tendría que esperar a la noche. Si puedo usar esto. Pero... Quería ir ahí. Lo que pasa es que a lo mejor llega... Cazadores de brujas. Bueno... Menos un punto de acción y menos magia. Por si quisiera usar algo de magia. Que no sé que cartas tendrá la rata. Vaya. Ahora me ha dado esto. Pues si lo quemo. Si decido quemar alguna carta en batalla... Envenenaría... A la... A quien... Con quien luchara. Ay, Amber. Amber. ¿Cómo tiene toda la vida ahora? ¿Se ha dado alguna carta de... Subirse el cuerpo? Tampoco tiene mucho cuerpo. Dos. Cinco. La mata. La mata el gore. Ahí donde lo veis. Bueno. Yo tengo doce de prestigio. En prestigio soy casi inalcanzable, la verdad. Sería un poco absurdo no aprovechar esto. Aunque no. Si no controlo la partida, hay decretos del rey que puede hacer que me baje todo el prestigio. O si me pone una recompensa... Como pasa con Horace. Me puedo bajar el prestigio alarmantemente. El flagelo este se dirige al poblado. ¿Te engaño? Precisamente esto es lo que me pusieron a mí. Yo solo voy a poner una recompensa a Gor. Vale. Para fastidiarle. Y también un poquito alejar los guardias que me dejen la vía libre para llegar a ese poblado y a mi misión. Primero voy al poblado. Pillo seguidor. Un bardo. Hombre, no está mal, pero no es gran cosa. Pero bueno. Un seguidor, por lo menos. Aquí coloco la enredadera. Por si acaso quiere ir a ver a enfrentarse conmigo. Me doy imagen en el espejo y... Venga, vamos. ¿No? Pues nada. Hombre, a lo mejor ha quemado una carta. No le ha costado mucho avanzar por la enredadera, la verdad. Vale, se enfrentan estas dos. Y no tenía donde ir. Le ha pasado lo mismo que al flagelo antes. Eso es lo que significa dirigido. Cuando te hacen más daño que tú. Por decirlo así, te derrotan en batalla. Y esta no ha podido ver el flagelo. Cuando te derrotan en batalla y te mandan a un lado que no puedes... Una casilla que no puedes ocupar por haber alguien. Que por cierto, no sé si Horas podrá apartar un guardia en esa situación. Pero cuando te mandan a una casilla que no puedes ir porque está ocupada. O sea, lo que significa dirigido y mueres. Da igual la vida con la que te hayas quedado. A por Gor van a ir los guardias. Si el rey decreta que las cosas... No, no quiero descartar las cartas de la mano porque órdenes falsas no pueden ser útiles. Voy a dar esto. Menos tres de prestigio, pues a mí me da igual porque tengo mucho. Esto parece que no tiene nadie. Ah, mira. Gor tenía tres. O cinco. Ahora trapos sucios. No hay problema. La verdad es que el llamas es una buena carta. Incluso es buena carta aplicársela a uno mismo. Aunque te quemes. Se puede usar ofensivamente y también ofensivamente para que tus dados de sol exploten. Que en el día está muy bien porque hacen un acierto y además explotan. Bueno. Engaño. Pero bueno, es una luna. Pues para usarla por la noche está bien. Concentración. Bueno. No estoy usando muchas magias, la verdad. Voy a ir a por la misión. No voy a esperar. Voy a usar la carta esta de órdenes falsas. Le engaño al guardia que se vaya. Y otro seguidor. Catador de veneno. Bueno, no es mía ya. Cañones de mano. Esta sí que me interesa porque... Vale. He encontrado una reliquia del clan Conejo. Que me la voy a equipar. Le robo la reliquia. Yo creo que en vez de daga envenenada, ¿no? Sí, yo creo que va a ser eso. Ahora, usando esto, los dos primeros soles quemados... Ganan perforación en una batalla. Voy a ponerme cañones. ¿Unas pistolas de mano? Bueno, y esto se lo podría poner por el bardo, pero no sé. Hombre, a lo mejor puede ser útil si gano... Tengo prestigio, pero... En una situación que me quiten el prestigio, el bardo puede ser útil. Y esto es muy situacional, lo del veneno. Puedo estar bien, pero es muy situacional. ¿Veis? Ya tengo tantos poblados con agente de infortunio que ya no me vale nada usar una carta de... De engaño, como agentes del infortunio. A diferencia de las de objeto, que esta sí me sigue valiendo un poquito de equipar. Pues no sé muy bien qué hacer. Bueno, vamos a pasar el turno. Eno, ¡es una pinta muy buena! Círculo de acero... O cuchillo colgante... Que me daría un dinero de seguidor. Pero... Es por espíritu tampoco es muy útil. Esto estaría bien un escudo real. Y me daría lucha, que todavía no me la he subido mucho. No, 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 no. No, 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 no. Además esta funciona con lo de las pistolas. Igual que a farol de malinero también funciona con lo de las pistolas y le ganaría perforación. El problema no es... Esperemos aguantarle al flagelo. Y que también tengo la misión ahí enfrente. Ah, chicos, me voy a equipar. ¿Qué pasa aquí? Quiere entrar a palacio, Amber. Y lo va a conseguir. Ah, ha entrado palacio. ¿Has cambiado un poquito las cosas? Ah, bueno, mira, estaba Zosa ahí. Bueno, oído ahí, mejor dicho. Ahora está Zosa en el... Ahora no puedo usar ninguna carta porque está en sigilo. Como veis en palacio también en sigilo, pero por el día ya no lo está. ¿Cuánta vida tiene Zosa? ¿Estas dos están con... Buscarlas y perseguidas. ¿Por qué, sí? Perfecto. Es así. Puedo robar dos cartas nuevas. Nunca mejor he dicho lo de robar. Me da un juego de espinas, no es muy útil. Bueno. Y ahora a ver aquí. ¿Poner a probabilidades de lucha o me dan otra carta? Dentellada lunar. Es que cartas de magia... Esto es una bonificación por tener los cañones de mano. No, 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 no. Bueno, por lo menos me su... No, bueno, tenía seis. Tenía seis. Pero con seis, con un 60% fallar eso. Hay cosas que cuando hay mala suerte... Es que es muy difícil tener un 100%. Hombre, tendría que tener 10. Es muy complicado. Asegurarlo todo del todo. Pero con un 60% normalmente aciertas. Con 50% es raro fallar. Y esto... Vale, voy a quemar esto. No, ¿qué ha pasado? Sí, yo lo he tirado para quemar. No quería tirar. Joder, y precisamente un escudo es lo que quería quemar. Qué mala suerte. Ya estamos. Eso es una cosa de este juego que no... Los peligros a veces son... Es muy sensible eso. Bueno, ¿qué objeto? Para la última misión. Quizá la capa de espejo. Vale, ya está ahí. Zosa está bastante mal. Pero esta... Y Igor. Han entrado al palacio. Y yo estoy muy bajo de vida. O sea, es que... Manda huevos. La mala suerte que he tenido. Bueno, la mala suerte... Es que no sé qué ha pasado. Yo he seleccionado a la carta para quemar, ¿no? Que tirar al dado. Y se ha superpuesto. Como estaba abajo del todo la carta, pues... Ha tirado los dados antes de poder yo quemar la carta que quería. El escudo. Despertar de los árboles que no es muy práctico. Si estamos ya en la parte... Si no hay mucho bosque y estamos en la parte de dentro. Bueno, la pasiva de Amber, por cierto, no lo he comentado. Bueno, lo visteis en el primer vídeo que es... Cada vez que explora mazmorra... Y a lo mejor por eso sacó piedras espirituales. Más piedras espirituales en el otro episodio. La pasiva de Amber es más... Tener más tesoros en los... Vamos. Tiradas positivas en las mazmorras. Esto para qué me lo voy a dar. Esto me fue para combate. Pero lo que voy a hacer... Creo que Zosa estaba arriba. Con el farol de marinero... Me da la posibilidad de ver a gente en invisibilidad. La posibilidad de verlos en sigilo. Así que... Esto ya no me podrá sorprender. A ver... Por lo menos estaba todo el mundo corrupto. Así que... El rey tendrá bastante ventaja. A pesar de tener mucha vida. Tu vida termina aquí. Entonces, de ataque... Tiene para asegurarse... Pero por la noche tampoco tiene ventaja. La de... Pues eso. De clan. Ahora hace un golpe... Y el rey le mata. La mata. Es que... Si un zorro se puede... Comer un conejo... ¿Qué no podrá hacer un león? Bueno... Son un poco insensatos, la verdad. Ah, ¿ha usado Zosa conmigo eso? Ha robado una piedra espiritual... Ni sabía que tenía. Esa carta la estuve buscando yo... En la otra partida... Para fastidiar a Amber... Pero es que claro... Vale seis... Es cara, ¿eh? Está muy chula esa carta... Porque fastidia a alguien que vaya por piedras espirituales... Y esté a puntito de entrar al palacio... Se haya encaminado... Pero claro, te tiene que salir... Y es escasa... Es rara, ¿eh? Esa trata de salir. Si no, sería un cachondeo este juego. Lo cual no es decir que esté malo. A ver, vamos a ver qué hace go. Bueno, pues esto es lo que ha sacado. Por meterse aquí. Vamos a ver... ¿Qué más queda por hacer? Al rey le quedan dos de vida... Aunque no es mucho... Yo soy líder de prestigio... Con bastante ventaja. Y vamos a ver... Toda la guardia real del palacio de Sierta. Esto va a ser... Interesante. Por si acaso tuviera que entrar... Esto puede venir bien. A ver, hay un par de chicos. Vale, que tenía... Me estaba aclarando garganta. Vamos a ver... Hechizos, objetos... Son de años. Vamos a ver... Si me hubieran... Esto me hubiera venido muy bien tenerla con horas. Lo que no sé por qué siempre son... Pasar al final. Recordad que tengo explorador... Y puedo ver si hay... Pues... Puesto o algo también. Pero son las casillas adyacentes, entonces. Y también los peligros. A ver en qué consiste. Podría entrar en el palacio... Que aquí no hay peligro. Pues es que... No estoy muy bien debido. Tengo dos... Por culpa de... Lo que me ha caído antes. Creo que voy a optar por... Es por enfrentarme al flagelo. A ver... Pues es que qué ventaja tiene el tío, macho. Mucha ventaja. Mucha ventaja. Ahora tengo escudero. Vamos a ver... Cartas de daño... Esta no creo que me... La voy a jugar. Esta también. Perdón. Esta... La podría jugar. La concentración, pero... La misión que tenía la cuesta era de espíritu. Así que me la quiero guardar. No, pero... Tenemos bastante... Daño, pero no tenemos casi nada de defensa. Y ya le he sacado cartas muy buenas. Bueno, cartas muy buenas. Cartas muy... No, eso sí. No muero. Gracias al escudero. Pero vamos a ver otra vez. Ahí, lo malo es darle cuatro dados cada vez que me enfrento al flagelo. A ver... Mal, mal. Vamos a la cosa. Eso sí, me he corrompido. No está mal. Pero... Bueno, me deja fuera de circulación. Tampoco está todo mal porque me acerca el... A... Un momento, estoy corrupto y tengo que entrar a un círculo de piedras para hacer la misión. Ay, madre mía. Además, tengo bastante corrupción. Tengo seis. No, es no... Porque he matado al flagelo, aparte de que yo... Madre mía. ¡Aquí, beast black! Si hubiera empezado con... Con el medallón que daba corrupción... No, me han mandado uno de vida. Eso de que... A lo mejor de alguna carta que me haya tirado. Eso es raro. Hombre, cartas de... De corrupción no está bien, pero... Ahora no puedo entrar en los círculos de piedra. Porque si no muero al instante, chicos. A ver... La única forma de curarme es... Y solo me curo uno, es matando gente, pero... Tengo red de espías... La ventaja de noche no la tengo... Pero es que tampoco puedo entrar ahí. Me la voy a dar... Pero es que no. No. Es un círculo de piedras... No. Ah, es que no. No. No me haces ninguna carta para bajarme la putrefacción. Es una data. Bueno, pasiva de amplio. Y otra vez lo intentamos. Es que había muchos círculos de piedra... Por donde estaba yo. La verdad. Mira, se han matado a las dos. Allá se fue bien, bien. A ver... Cuatro flagelos. Esto puede ser interesante. Lo del señor oscuro. Y os diré por qué. Porque... De esta forma... Eh... Invocando cuatro flagelos... Al entrar en el palacio... Si me pillan de camino... Derrotando a los flagelos... Puedo ganar más putrefacción... Y a lo mejor enfrentarme al rey... Más putrefacción. Es que ahora mismo él tiene siete, creo. Y yo tengo seis. O sea, que le daría seis dados. Y eso no me compensa. Vale, este se mueve. Enfrentarse al flagelo. Yo creo que no puedo entrar. Porque desgracia. Este no lo mata. No se mata ninguno. Se queda uno. A ver. Ah. Hay cartas que te dan puntos de acción de estas. Pero... Que ahora mismo es mejor que lo de magia. Porque magia no lo puedo usar. Pero... Es que no... No me sale nada. Y todavía les estoy dando putrefacción. Uh. Que lata. A ver. Voy a quemarlas. Que no me valgan. Estamos de día. Pues esta... Por ejemplo. Está bien quemarla. Porque me da una tirada doble. Esta para ver. Bien. Ya está. Vale. Algo de daño me va a hacer. Pero no. Me mata. Yo sí. Y gano uno de vida. Y uno de putrefacción. Y brujo. Lanza hechizo superando tu reserva de magia por menos uno de salud por magia gastada. Esto habría estado mejor quizá antes. Pero bueno. Me pone putrefacción. Ahora tengo nueve. Que es bastante. Si me hubiera salido esa carta... Antes. Ese seguidor. Podría haber ido a por el rey yo creo. Con putrefacción. Ahora mismo el rey está igual que yo. Es que... Y por la noche va a ganar diez. Pero bueno. Están todos putrefactos. O sea que para enfrentarse a mí... Les va a costar. Si me salía alguna carta de putrefacción... Si me salía la carta de putrefacción y me enfrentar a algún flagelo. Ya de ese entonces. Si, 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 si. Todo con si. A veces este juego es eso que no puedes depender de los si. Por ejemplo he tenido que realizar la última ocasión. Es que tienes que adaptarte un poco. Como al flujo de la partida. Este flagelo tiene dos de movimiento. Porque se lo da yo. Mira pero estos están por lo menos... Están expulsando a Gord. Eso está bien. Eso está muy bien. Pero yo a mí no me da para enfrentarme al flagelo. Y al rey. Lo más que es que creo que solo le he quedado uno. Aún sea que tenga un punto de acción. No. Retransporte. Nada. Y otra torcha. Esto no vale de nada. Ahora mismo de nada, de nada, de nada. La ciudad del wild es inútil. Esto a lo mejor puede estar bien. Lo he probado de todo y no. No ha salido nada que me aumente los puntos de acción. De hecho esto me lo disminuye. Pero. Lo que puedo hacer... La verdad es que con 14 de prestigio va a ser victoria por prestigio seguramente. Así que lo que voy a hacer va a ser enfrentarme a Amber pero cambiando objetos. Con que tengo dinero y puedo hacerlo. En vez del explorador meto esto. Que eso sí me da ventaja en batalla. Esto lo voy a dejar. Porque no me permite teletransportarme al palacio ni nada. Así que... Enfrento a Amber. Si el problema es la falta de tiempo. Si tuviera... Para enfrentarme al rey. O sea, estoy ganando. No hay problema. Pero que... Para enseñaros una victoria contra el rey me ha faltado... Pues tiempo. Esto lo voy a quemar también. Para asegurarme. Esto también. Tenemos una compenetración. Así que bueno, tampoco hacía falta mucho. Pero... Por si salen... Por si le salen en escudos. Matarles. Algo ha sido mucho más de lo que es necesario. Pero no sabéis que los zorros cuando entran en un gallinero. O en una conejera. Si ven muchas presas. Se vuelven frenéticos. Y hacen... Matan más de lo que pueden comer. Pues igual le pasa a Scarlet. Vale. Pues esto yo creo que ya está. Porque cuando amanezca el rey... El rey morirá. Sí. Y... Y me nombrarán... Rey. Reina Scarlet. Sí. Si de putrefacción más o menos íbamos iguales. Pero... Al final. Pero no. No nos hemos corrompido lo bastante rápido. Bueno, está bien. Muy bien, amigo. Muy bien, amigo. Arrodillados ante el verdadero rey de Armelo. Si mal tiene el rey de Armelo. Vale. Yo creo que... Ha estado bien la partida La verdad, hemos visto las mecánicas de Scarlet Que es lo que quería enseñaros en este vídeo Básicamente Bastantes cartas Así para liberar también espacio En las cartas de mostrar Sí, muy chula Y... Básicamente eso, sinceramente Porque tampoco Hay que adaptarse Los órdenes falsos han estado muy bien Hemos sobre todo usado cartas de triquiñuelas Ya ves que estamos a punto de completar el mazo de triquiñuelas Brujo, si quieres conocer el auténtico Significado del poder, yo puedo hacerlo Está muy bien, pero me podía haber salido antes Sin corromperme antes Esta está muy bien, alquimista Alquimista está chulísimo para... Aunque sea tributulatorio, está muy bien Sobre todo aprovechándolo para hacer misiones Y escudero también ha estado muy bien Porque me ha derrotado el flagelo, pero no lo he podido derrotar yo Esta es más situacional Lo de los seguidores Esta de catador de veneno Entre los seguidores es más situacional Y esta ha estado muy bien Lo de cañones de mano Con lo de los soles Se tomó la conciencia Al gravedad del diseño de los conejos Y el rey ordenó retirar los cañones Para siempre Además un bandido con cañones Con pistolas Tiene que tenerlas Con cañones Cañones de mano en vez de pistola Muy chulo Y el rey ordenó la conciencia Y el rey ordenó la conciencia